¡Hola, comunidad de Tech YouTube! Estamos aquí en un nuevo vídeo Y chicos, chicas, hago este vídeo muy rápido para avisaros de una cosa Antes que nada, deciros que va a haber otro vídeo en el día de hoy Muy, muy interesante Así que no penséis que voy a subir simplemente este vídeo Porque es un vídeo más que nada informativo Para avisaros de un sitio en el que voy a estar Por si queréis venir a estar conmigo un rato y demás Si sois de cerca Y chicos, chicas, como os digo, seguramente No os estaré subiendo este vídeo antes o después del otro vídeo Pero bueno, que tenéis otro vídeo en el canal el día de hoy Que va a estar muy interesante Pero bueno, quería comentaros simplemente Que voy a estar en el Aspotaku Que es un evento de anime, manga También hay concursos de, bueno, campeonatos de videojuegos Y más cosas Y es la primera vez que voy a ir Es aquí en la Coruña, empieza viernes, o sea, empieza hoy Sigue mañana, sábado Y acaba el domingo Yo voy a estar solo el sábado Creo que voy a ir de mañana y aguantaré hasta la noche más o menos Y era por los que queráis estar, acercaros hasta allí Lo dije por Twitter Y algunos me dijisteis Yo igual me acerco, yo tenía pensado ir Y me gustaría verte y sacarme alguna foto Hablar un rato contigo Y sin problema, estaría encantado de ver allí Algunos caminantes y poder charlar con vosotros y vosotras ¿Qué pasa? Que me estabais diciendo un montón de tweets Que erais de bastante lejos Que no podíais venir Algunos de Chile, de México, de Argentina De un montón de sitios Y me decíais Yo no puedo ir, me encantaría, pero no puedo No os preocupéis Voy a grabar también un vídeo del evento Para que veáis un poco cómo es la experiencia Cómo es el sitio Yo es la primera vez que voy a ir De hecho, no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar Pero dicen que es un evento que está bastante bien organizado Y tiene muy buena pinta Y aparte puede ser muy divertido Entonces chicos, chicas Grabaré algún blog Lo traeré los siguientes días En cuanto llegue a casa pueda editarlo Grabaré todo, todo lo que pueda Para enseñaros lo máximo del evento Y del viaje Y nada, solo era para avisaros de eso Era un vídeo más que nada informativo Deciros que yo voy a estar el sábado Como os decía Estaré por la mañana Bueno, voy por la mañana Y estaré prácticamente hasta la noche Los que estéis por allí Si queréis estar conmigo un rato Hablar conmigo Preguntarme cualquier cosa Encantado También me estaréis diciendo Bray ¿Y qué? ¿Vas a hablar de algo? No voy con el evento No voy invitado por ellos Ni nada por el estilo Simplemente voy como una Como una persona normal A ver lo que hay en el evento y demás Y bueno chicos, chicas Solo era para deciros eso Todos los que podáis venir Estaría encantado de estar con vosotros Y vosotras Y si me encontráis por allí No tener vergüenza Que a veces me decís Bray Pero yo tengo vergüenza Si te veo Te vi alguna vez Pero me da vergüenza ir a saludarte No tener vergüenza para nada Podéis venir Estar un rato hablando conmigo Preguntarme cualquier cosa Cualquier duda que tengáis Y eso Que me encantaría encontrarme Con vosotros y vosotras Así que chicos, chicas Os dejo con el vídeo de hoy Y ya sabéis Si os gustó Like y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Tocos 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 Tocos